Yo me voy a la venta, con la que no, a la que no Hoy vamos pa' Medellín, ya tengo lista la Wii Dale bebecita que te quiero ver Hoy me voy pa' Medellín, con ganas de repetir Dímelo paisita que vamos a hacer Hoy vamos pa' Medellín, ya tengo lista la Wii Dale bebecita que yo te quiero ver Hoy me voy pa' Medellín, con ganas de repetir Dímelo paisita que es lo que vamos a hacer Hoy yo eres Medellín, tomándonos una de guaro Si eres mía me preguntaron, y no sé En qué nos quedamos, si nos vemos nos matamos Mala, pero tu sexo siempre es tan bueno Rompe baby que ya caeran los truenos Será otra vez probada Ese pulito a la línea, sube la presión sanguínea Yo te doy siempre en primera línea La preferida pero no la correcta Y voy directo a saciar tus indirectas Mami, voy llegando a Medellín En Miami ya desde abril Subí pa' meterte hasta aquí Mami, voy llegando a Medellín En Miami ya desde abril Subí pa' meterte hasta aquí Hoy vamos pa' Medellín, ya tengo lista la Wii Dale bebecita que yo te quiero ver Hoy me voy pa' Medellín, con ganas de repetir Dímelo paisita que es lo que vamos a hacer Hoy vamos pa' Medellín, ya tengo lista la Wii Dale bebecita que yo te quiero ver Hoy me voy pa' Medellín, con ganas de repetir Dímelo paisita que es lo que vamos a hacer La historia pa' que yo le hablara Que se compró una lencería a Sara Me tiro pa' que se la quitara Voy llegando, te voy a poner clave De Miami a Medellín, baje, pásate el favor El clima está frío, ella lo pone en calor Tiene 25 y todavía se ve menor Un vivo, déjese culo pa' que le digan señor Mami, voy llegando a Medellín En Miami ya desde abril Subí pa' meterte hasta aquí Mami, voy llegando a Medellín En Miami ya desde abril Subí pa' meterte hasta aquí Dímelo de ella Dice Jeff Hey, yeah JP Ey, la línea Voy pa' Medellín, ya tengo lista la Wii Dale bebecita que te quiero ver Voy me voy pa' Medellín, con ganas de repetir Dímelo paisita que es lo que vamos a hacer